Vivimos en una cultura donde nos centramos más en la pequeña pantalla que tenemos en nuestras manos que las personas a nuestro alrededor. A veces nos preocupa más cuántos seguidores y me gusta tenemos que en abrazar a un amigo y demostrar amor, preocupación e interés. Por más asombrosa que sea la tecnología, si no estamos alertas de cómo usamos los dispositivos personales, podríamos comenzar a centrarnos en nosotros mismos y olvidar que la esencia de vivir el Evangelio es el servicio. Pero creo que a veces es fácil perder oportunidades de servir a los demás porque estamos distraídos y no vemos que algunas de las necesidades más importantes que podemos satisfacer están en nuestras familias, nuestros amigos, barrios y comunidades. Nos conmueve cuando vemos el sufrimiento y necesidad de personas al otro lado del mundo, pero quizás no vemos que en nuestra clase hay una persona que necesita de nuestra amistad. ¿De qué sirve salvar al mundo si descuidamos las necesidades de aquellos más cercanas a nosotros y a quienes amamos? Todos pueden encontrar maneras de brindar servicio. Como hermanos y discípulos del Salvador, cuidamos el uno del otro, nos alentamos mutuamente y también buscamos maneras de servirnos y fortalecernos. Ustedes son clave para dar una mano e influir en la vida de un compañero o dar aliento a un amigo que esté teniendo dificultades. Pidan al Padre Celestial que les muestre a aquellos que necesitan ayuda y que los inspire en cuanto a cómo servirles mejor. Sus esfuerzos bendecirán vidas y también los bendecirá a ustedes de una manera abundante. Es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén.